Mi nombre es Sebastián Amico, yo soy chef de comida internacional. En la vuelta que he estado dando la gira al mundo he llegado a Mendoza, Argentina. Argentina, tierra del sol y del buen vino. Mendoza, la mejor productora. He recorrido muchas bodegas, casi 18. Me acuerdo de dos. La otra está muy borracha. Muy divertida la gente, la gente andar borracha por la calle, no tener perdón, no parar. Mendoza, mucha fiesta, asado. Comer chupito, asado. Comer empanada, asado. Comer romo pizza, asado. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero vino, como los vinos de Argentina, nunca tener. Por favor, recorran y miran estas fotos que son para todos ustedes de lo que es Mendoza, tierra del sol y del buen vino. ¡Oh, yeah! ¡Petón!